Bueno, ahora vamos a contarte cómo viene el tema del aumento de las tarifas importante en la zona de Lamba porque tiene todo un menú primero de incrementos, pero también de topes que suben, que crecen para poder solicitar los subsidios. Quizás ahora ingresás y tenés la posibilidad de poder solicitar un subsidio a cualquiera de los servicios, tanto de electricidad como de gas. Pero vamos a ir repasando un poco cuáles son los números porque las tarifas de luz de Denor y Edesur, que son las dos empresas transportadoras de energía que trabajan en la zona de Lamba, tendrán aumentos de hasta el 150%. Y los usuarios van a sufrir actualizaciones mensuales desde abril, según el nuevo cuadro tarifario difundido por la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirilo. Bien, vamos a repasar. Ya tenemos en pantalla el aumento de tarifas de la luz en el AMBA y los diferentes niveles. Nivel 1, que es los niveles altos, será un incremento superior al 150%, pasará de 13.900 a unos 34.332 por boleta. Y por supuesto, como decíamos, está dividido en diferentes niveles. Bueno, niveles bajos, un 70% promedio va a pasar de 4.350 a 7.415. Bueno, a ver, niveles medios, que es lo que se conoce como N3 dentro de la boleta, tendrá un 65% promedio de aumento y pasará de una boleta mensual o bimestral de 4.783 pesos a 7.850. Pero atención porque vamos con este número, porque es importante la posibilidad de que accedas a los subsidios, que los mantengas o que ingreses a partir de ahora. Veamos cuál es el tope de ingreso por domicilio para que puedas ir y solicitar un subsidio a la luz o al gas. El ingreso alto N1 tiene que ser superior a los 2.089 con casi 2.100.000 pesos de ingresos. Si vos tenés en tu familia un ingreso menor, puedes acceder al subsidio. Mirá, los ingresos medios también entre 596.000, entre algo más de casi 600.000 pesos, hasta los 2.000.000, casi 100.000 que te marcábamos como nivel alto. Y los ingresos bajos tienen que ser inferiores al medio millón de pesos, 495.398. ¿Para qué sirven toda esta maraña de números engorrosos que te estoy contando? Para poder solicitar los subsidios, que es importantísimo, para que no tengas que pagar una tarifa plana, ya sea de la luz como del gas, que es mucho más alta. Sí, por supuesto. Bueno, es importante que ante toda esta escalada de aumentos haya un salario, como decimos siempre, que lo pueda acompañar, por supuesto, para poder paliarnos la situación. Bueno, a ver, la palabra de los usuarios. El gobierno anunció que va a aumentar 60% de la luz este mes y que así va a ir con aumentos palatinos. Ah, pero mirá qué bien. O sea que la casta vendríamos a hacer... Nosotros. Nosotros, la clase media, el pueblo trabajador. Me parece que se invirtieron los términos. ¿Se enteraron que va a aumentar la luz este mes? Sí, sí, sí. Estamos enteradas de todo. ¿Toman transporte público? Totalmente, todo el tiempo. ¿Cómo hacen para llegar a fin de mes? Nos cuesta una barbaridad. Cada vez nos cuesta más, no sabemos qué vamos a hacer, en realidad. No tenía ni idea, pero no estoy de acuerdo con ningún aumento porque el sueldo queda chico. Eso es así, lamentablemente. No estoy de acuerdo porque desde que subió el nuevo presidente, y yo no soy anárquica, no estoy en contra del gobierno, aumentó todo. Aumentaron los servicios, aumentaron los comestibles, los medicamentos. No hay algo que no haya aumentado, excepto el sueldo, porque yo sigo cobrando el mismo sueldo. Así que ya no sé cómo vamos a hacer para poder vivir en Argentina. A veces me da miedo de llegar a ser la segunda Venezuela.